Yo le tengo un profundo respeto y cariño a Dante Delgado, que se ha portado siempre muy bien conmigo en lo personal y en lo político. Y lamento, como dice la canción, profundamente su extravío, que esté en contra del compañero presidente López Obrador, el más excepcional líder político que haya tenido esta patria, el más grande en las últimas décadas, un compañero verdaderamente excepcional, muy grande, muy grande, patriota, honesto, comprometido, ama al pueblo, se juega la vida todos los días, lo sirve con pasión, con entrega, como regatearle nada al compañero presidente. Y eso no quiere decir en Movimiento de Hombres y Mujeres Libres que no podamos tener diferencias, que no podamos decirle de frente en dónde estamos en desacuerdo, pero regatearle este esfuerzo que está haciendo es infame hasta de la oposición misma, hasta de la oposición misma, que está equivocándose en el cálculo político. 2022, sólo le pido a los compañeros, compañeras de Morena, que si hagamos los comités municipales de defensa del compañero presidente, que no nos durmamos como fue en la consulta del primero de agosto. Más de 30 millones de votos en apoyo al compañero presidente en marzo de 2022, más de 30 millones, una meta grande nos tenemos que plantear. En 2023, ya lo dije, va a ser nuestro momento difícil, la definición del relevo del compañero presidente, pero lo resolveremos en unidad y les vamos a volver a ganar en 2024. Larga vida a esta revolución sin violencia que es la Cuarta Transformación, larga vida al compañero presidente y larga vida al pueblo de México que está en rebeldía y ejerciendo su poder gracias a este movimiento que le sirve con pasión, con honestidad y con entrega.